Que venga y apuesten por México, sin duda es un síntoma de confianza que también se reproduce en otros sectores de la economía, donde las empresas también están invirtiendo. Así se acreditó la semana pasada con el anuncio de que durante el tercer trimestre del año se registró la llegada de 5 mil 700 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto es 32% más que el monto del mismo periodo del año anterior. De esta forma, el presidente Enrique Peña Nieto celebró el anuncio de Grupo Modelo de realizar la inversión más importante para el Estado de Hidalgo. Hoy Modelo nos comparte una nueva inversión de 14 mil millones de pesos. La nueva planta beneficiará a la economía mexicana por tres motivos. Primero, porque las familias de Hidalgo y sus alrededores tendrán más oportunidades para crecer. La planta generará más de casi 2 mil empleos directos y cerca de 10 mil indirectos, tanto en su fase de construcción como en la de operación. Segundo, porque impulsa el desarrollo de un nuevo polo industrial en el centro del país, aprovechando el mejoramiento en la infraestructura de comunicaciones. Y tercero, porque ayuda a consolidar a la industria cervecera mexicana como una de las más importantes, competitivas y dinámicas a nivel mundial. El primer mandatario se congratuló de la inversión anunciada por la cervecera. Sin embargo, recordó que otras empresas han hecho importantes inversiones. Así se acreditó la semana pasada con el anuncio de que durante el tercer trimestre del año se registró la llegada de 5 mil 700 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto es 32 por ciento más que el monto del mismo periodo del año anterior. Con ello, en lo que va de esta administración, la inversión extranjera directa acumulada ha superado los 163 mil millones de dólares, 54 por ciento más que en el mismo periodo de la administración anterior. El presidente Peña Nieto afirmó que 2017 ha tenido un saldo favorable para la economía mexicana. Con información de Araceli Rivera, Notimex.